En un mundo tan globalizado como en el que estamos, en el ciclo de Skills on de Deusto Alumni parecía imprescindible que hubiera una sesión de competencias digitales por aprender todas esas competencias, todas esas habilidades, esas herramientas que ya forman parte de nuestro día a día, independientemente del sector al que nos dediquemos, trabajamos en un mundo con TIC, trabajamos en un mundo con tecnología, con innovación y todas las competencias digitales son fundamentales para nuestra incorporación al mercado laboral y para nuestro crecimiento profesional y personal. Cuando hablamos de competencias digitales hablamos tanto de conocimientos pero sobre todo vamos un poco un paso más allá, hablamos de habilidades, de competencias desde el punto de vista de actitud, de estar dispuesto a aprender, de ser autodidacta en el entorno online, de saber que gracias a herramientas digitales podemos ser muchísimo más productivos, podemos ser más eficientes, podemos optimizar nuestras tareas gracias a algunas de las herramientas y habilidades que hemos estado trabajando. Por ejemplo, hemos estado trabajando con Google Data Studio que es una herramienta que nos permite crear informes y dashboards de visualización de datos muy sencillos y muy visibles para cualquier tipo de sector y de trabajo. También hemos estado trabajando con Google Drive que es una herramienta de colaboración y de trabajo en la nube, hemos estado hablando de Skype, de Hangout, de Shark, de un montón de herramientas que nos sirven para trabajar de forma globalizada independientemente del lugar del mundo en el que estemos. También hemos hablado de SEO, hemos estado hablando de paid media, de los datos, de toda la importancia que tiene el mundo online en nuestro trabajo, insisto, independientemente del sector en el que trabajemos y del área a la que nos dediquemos.